Uff, Coitec Mall, ándale, prepárense amigos, que tal amigos de Atomix, bienvenidos a un nuevo gameplay, el día de hoy, en esta ocasión, pues regresamos, regresamos 20 años, no mames, como que ya 20 años amigos, aquí Team Ninja, ya saben creo que para donde va la cosa, para revisar Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma, este juego, que a mi me impactó muchísimo, cuando vi su primera versión, por primera vez, corriendo en un Xbox original, amigos, fue muy impactante para mi, les habla Defa, les habla Defa, me toca a mi estar en los controles, he disfrutado mucho de mi regreso a Ninja Gaiden, esta etapa de Ninja Gaiden, pero me acompaña, aquí en el comentario, y aquí en saludo, Sebas, ¿cómo estás Sebas? Bien Defa, aquí, ya, pues emocionado, de verte jugar, pues este clásico de clásicos, de acción, sí, sin duda alguna, esa trilogía de, y eso que salió para Xbox, la neta es como, la marca para toda una generación, para mi generación, sí, sí, no, fue, y creo que, creo que el hecho de que haya salido en Xbox originalmente, fue así de, pues, ¿qué traen, no? ¿Qué traen estos, estos chavos? Están locos, están locos estos muchachos, no, entonces, y que creo yo también, pues, fue el siguiente paso del, del hack and slash, no, este juego es mucho más importante de lo que algunos podrían considerar, creo que a pesar de que, pues, ya veníamos de lo que estaba haciendo Devil May Cry, no, en específico, creo que lo que hace Ninja Gaiden, y cómo es que Team Ninja encuentra la manera de traer a esta serie, súper icónica del NES, a la modernidad, ¿no? al 3D, después de tantos, tantos años de estar, pues, en el completo olvido, es de, es de destacar, ¿no, Sebas? Es destacado ese asunto, ajá. Sí, no, y aparte, eh, jugó un papel muy importante en la, en la popularidad de, de Team Ninja como estudio, si bien ya habían sacado, sí, 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 con lo que, con lo que, con lo que, se esperaba de Tecmo, ¿no? En ese momento, y que, repetimos, amigos, fue, eh, fue una muy larga espera, entre lo que pasó con Ninja Gaiden en el NES, y de su regreso, ¿no? Ya con esta, eh, con este, pues, reboot, ¿no, Sebas? ¿Podríamos decirle que fue reboot? ¿Podríamos llamarle así? Sí, algunos le dicen remake, pero yo creo que reboot es una descripción más acertada. Sí, definitivamente. Acá, pues, ya este, vamos a ir comenzando acá con el primer capítulo de Way of the Ninja. Ya, nada, es que, fíjate, ya, eh, antes de pasar a lo técnico, yo, nunca se me va a olvidar ese llegar, eh, era, yo me imagino que era un viernes, a casa de uno de, este, de mis mejores amigos del colegio. Eh, justo acababa él de recibir un Xbox, un, de los Xbox originales, y para mí en esa época todavía era medio, eh, pues, medio alienígena el Xbox. Siempre lo fue, el Xbox original siempre lo fue, pues, yo fui niño Gamecube principalmente y Play 2, evidentemente. Eh, y el Xbox siempre lo vi como de lejos, pero ver esto ya, lo que estamos viendo ahorita, ver cómo la sangre brincaba, güey, ver cómo podías decapitar y, y, y demás, y, y sobre todo el lado gráfico del juego y todo eso que, en mi opinión, eh, digo, ahorita hablaremos de la versión que estamos jugando ahorita en específico. Eh, fue mega impresionante en su momento, fue algo que dije, güey, esto yo no lo había visto, evidentemente, ni en mi Gamecube, ni en el Play 2, ¿no? O sea, sí fue algo muy impactante ver algo así en, en Xbox, ¿no? Y fíjate que todos mis encuentros con el Xbox original, que eran, eh, fueron a través de dos muy buenos amigos míos, eh, que eran los que tenían Xbox en su momento, siempre era muy impactante, ¿no? O sea, ver Halo por primera vez fue muy impactante, ¿no? Ver Ninja Gaiden por primera vez fue, fue también muy fuerte, ver State of Emergency fue también muy fuerte, o sea, creo que siempre los encuentros yo furtivos, furtivos que tenía con el Xbox original, eran normalmente, eh, me impresionaban mucho, ¿no? Siempre me decía, ah, cabrón, qué, qué perra está esa, esa chingada consola de, de los que hacen Windows, ¿no? Sí, eh, o sea, el primer Xbox fue una consola mágica, la verdad, o sea, obviamente fue la primera consola, de que hizo Microsoft como tal, eh, sí hicieron como todo el esfuerzo para presentarse, no solamente como un fuerte competidor en la industria, donde estaban no solamente Nintendo Play, sino también Sega en su momento, eh, sino también ofrecerle algo muy, muy único al público con sus experiencias de, son juegos que solamente puedes, que antes solamente encontrabas en PC, ahora están aquí, como lo, como lo fue Halo, que fue construido como un juego para PC, aquí ya está en consola, por ejemplo, tienes internet, tienes, este, incluso una versión de... Sí. ¿No? El Xbox, o sea, genuinamente, eh, y de hecho este juego, pues, ahorita lo platicaremos, pero, pues, en cierto punto se pensó para hacer un juego de, de Dreamcast, ¿no? En específico, pero bueno, ahora sí, pasando al tema de los datos y todo ese asunto, eh, estamos buscando Ninja Gaiden Sigma, amigos, que Ninja Gaiden Sigma es, técnicamente, la segunda revisión que tuvo Ninja Gaiden, Ninja Gaiden, eh, el juego original es de dos mil cuatro, eh, recordemos, sale en exclusiva para el Xbox, eh, para el Xbox original, eh, después tenemos la versión Black, que es la primera, eh, en dos mil cinco, que es como la primera revisión que tuvo el juego, después ya Sigma, que Sigma, pues, es la versión que ya finalmente llega tres años después al Play 3, ¿no? No sé bien por qué, no sé bien si habrá sido un asunto de contrato o qué pasó ahí, cómo es que, eh, este juego en específico tardó tanto en llegar a PlayStation, ¿no? Y llegó, pues, ya hasta la siguiente generación, en realidad llega ya hasta el, hasta el Play 3, ¿no? En específico, entonces, eh, si es un asunto ahí, eh, muy interesante. Hay, hay, hay ciertas razones, ¿no? Ahí ahorita platicamos con Itagaki y todo lo que, y todo lo que hizo, y él cómo veía a Microsoft y a Xbox en específico, eh, pero sí, es curioso que este juego tarda un montón en llegar a, a PlayStation, ¿no? En específico, ¿sí? Sí, y aparte tiene que ver esta relación que tenía, que tenía Team Ninja con Xbox, por si tú ves la lista de cosas que tienen, desde el dos mil uno, básicamente, han estado trabajando con ellos hasta los meses de que llegó Sigma de Play 3, o sea, desde que nace, ¿no? El estudio, casi, casi, sí. Sí, 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 o sea, Dead Alive 3, el clásico de clásicos, Spring Beach Volleyball. Es el favorito del Seba. Es mi favorito, yo no he jugado ningún Dead Alive, solamente he jugado ese y, este. Por ahí le tenemos, este, creo que le hicimos a uno, no me acuerdo, ¿te acuerdas que era el nuevo, creo que el último que no salió acá, o qué pasó, ¿te acuerdas, no? Que hubo un pedo ahí por temas de, de censura, este. Era, era muy picante para. Muy picante para la mojigatería occidental, ¿no? Para nosotros los mojigatos occidentales era así. Sí, y digo, irlo mencionando, amigos, este juego, Ninja Gaiden de dos mil cuatro, pues es un juego, es el primer juego en realidad de acción de Team Ninja. Digo, Team Ninja al final del día está compuesto por, pues, muchos veteranos de Tecmo, ¿no? Y de hecho, pues, sale antes de que, de, 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 este, este movimiento de, de, como Slash ese de Capitán. Y fíjate, Seba, se sigue sintiendo increíble el juego en las manos, güey. Sí. Se sigue sintiendo muy bien, se sigue sintiendo muy actual. La cámara es una mierda, la cámara sí es un desastre, eso sí. Muy de la época, ¿no? Sí, muy de la época, muy, muy de la época la cámara. Eso sí es un problema para el juego, pero los movimientos de Ryu, y cómo reacciona, y cómo tienes que estar haciendo parries, y la velocidad a la que se desarrolla todo, y el propio reto que tiene el juego, acá, por ejemplo, que ya me ando metiendo medio en broncas, y, y todas las combinaciones de botones que tiene, ¿no? Porque es un juego en el que puedes tirar un espadazo, después shuriken, después espadazo fuerte, o espadazo débil, espadazo débil, después fuerte, o sea, puedes armar un montón de cambios. Creo que yo me atrevería a decir a que tiene la profundidad de Devil May Cry, o sea, es un juego que se le puso al tú por tú, a lo que estaba haciendo Capcom y Camilla, en el, en el, en la rama del hack and slash, ya moderno, ¿no? El hack and slash ya nuevo, creo que en términos de controles, el juego sigue siendo inclusive muy actual, se sigue sintiendo increíblemente bien en las manos, y yo me acuerdo sobre todo, eso fue lo que, más, más allá de la sangre y las gráficas, ¿no? Que, que te digo que vi por primera vez, creo que el tomar el juego, y el sentir cómo te sentías en control de cada uno de los movimientos de Ryu, y el cómo se sentían los espadazos, y cómo, eh, se sentía la katana pegando con carne, y todo eso, o sea, eh, es algo que, repito, no nos había tocado vivir en la época, por más chingón que nos hayamos pasado con Devil May Cry, ¿no? O sea, sí es un juego, eh, que repito, y eso me lo, me puso mucho en contexto retomarlo, porque tenía yo muchos años que no jugaba, eh, Ninja Gaiden, este, retomarlo ahora, en, en 2024, pues sí, me puso otra vez en perspectiva mucho de lo moderno, y de lo vanguardista que fue este juego en, en su momento. Sí, esto te habla de mucho del, del dominio que tenía, bueno, que tiene todavía, y Ninja sobre el género de hack and flash, y de la ching, el juego de acción, sí, especialmente, pero también te habla de, justamente, como lo mencionas, estamos en una época en donde, eh, Devil May Cry, por parte de Capcom, está haciendo un citazo para todo el público, entonces, obviamente, Xbox siendo Xbox, dijo, yo quiero tener mi, mi propia versión, y seguro, es uno de los elementos principales, este, que ocasionaron que este juego, fueron exclusiva de Xbox, el tener un cat flash, que no solamente estuviera, al, al nivel de lo que nos estaba presentando con Capcom, con Devil May Cry, sino que también estaba ofreciéndonos una propuesta, pues interesante, llamativa, única, la verdad. Sí, sí, totalmente, totalmente, eh, eh, así pasa, es un juego que estuvo cinco años en desarrollo, amigos, cinco años en desarrollo, eh, un desarrollo muy, muy largo, muy costoso para Tecmo, repito, en ese momento todavía no, no, no se le da con Koei, ¿no? Todavía no se convertían en Koei y Tecmo, lo que es actualmente, por supuesto, eh, pero Team Ninja, pues ya tenía, eh, ya tenía sus talleres, ¿no? Team Ninja es un equipo que se funda a mediados de los 90, ¿no? Su primer juego, eh, pues es de Dora Live, ¿no? Que salen las arcades, ahí tuvo una versión de Saturn y el primer Play, ¿no? En el 96 es el primer Dora Live, eh, salen cuatro Dora Live antes de, eh, incluido el favorito de Cervas, Extreme Beach Volleyball, antes de, ¿cómo se llama? Eh, ya de Ninja Gaiden, ¿no? De la era de Ninja, de Ninja Gaiden, y, pues, se empieza este, pues, como dualidad, ¿no? En la que hacían un Ninja Gaiden, hacían, este, un Dora Live, ¿no? Nos volvían a vender el mismo Ninja Gaiden 20 veces y hacían un Dora Live, y así, y así, y así, ¿no? Entonces, eh, eso se convirtió en ese, en ese ciclo, digo, ya actualmente Team Ninja, pues evolucionó, ¿no? ¿No? Evolucionó y más bien se convirtió ya en un desarrollador de Soul Slides, un desarrollador, creo yo, bastante destacado de Soul Slides, creo que su trabajo con Nioh, su trabajo con Stranger of Paradise Final Fantasy, y, eh, lo que hicieron, este, recientemente con Rise of the Ronin, eh, pues, los ha convertido en un desarrollador como, eh, más respetado porque creo que siempre muchos, muchos, eh, no, no se lo tomaron en serio, principalmente por Dora Live, ¿no? Que Dora Live, pues, es, pues, es, vea a las monas chichonas y ya, ¿no? Y ya, ¿no? Básicamente, y, 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 pues, eh, Ninja Gaiden, creo que nunca se le dio su debido valor, el logro que fue estos, eh, este juego en específico, eh, y como que nunca, no, no se le tomaba tanto en serio, también creo que por la personalidad del propio Itagaki, eh, creo que nunca se le tomó de más, de pinche cámara, güey, pinche cámara, es una mierda, no sé cómo en esta versión ya lo corrigieron un poquito eso, no, güey, es la misma basura la cámara. Es parte de la esencia de Farting. ¿Tú crees que es parte de la, de la experiencia? Yo no, Sebas, yo creo que sí tenía ahí, sí hay mergen ahí de... Como los primeros, este, Resident Evil, la cámara fija de Farting, ¿verdad? Pero, sí, no, pero se me hace mala comparación, Sebas. Creo que en los, en los, en los survival horror es algo intencional, ¿no? El tema de la cámara fija y que así funcione. Acá es un tema de que, pues, la tecnología, me imagino, y el conocimiento de cómo es que funcionaban las cámaras en juegos de acción muy rápida, simplemente no daba, güey, creo que... Pues, según, según yo, David Mezcalay, el primero también tiene cámara fija, ¿no? Sí, 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 tiene cámara fija. Es más una cuestión de, ahí, de Team Ninja que no se puede más bien cómo manejar... Es que acá, acá lo de, lo de Ninja Gaiden es como un híbrido, como que hay secciones en donde está fija la cámara, hay secciones en donde es libre y le pasa mucho a la cámara que se mete atrás de objetos, ¿no? Clipea objetos, ahorita lo vimos con el barandal este, clipea objetos que sí te impiden ver qué chingados está pasando, ¿no? En la acción, ¿no? Pero, pues, es algo a lo que te terminas acostumbrando, ¿no? Definitivamente. Este... Digo, hablando desde los controles, los controles son, pues, tradicionales en el, en el, en el, este, hecho de que, pues, tienes golpe fuerte, golpe débil, eh, cubriéndote y moviendo el stick, haces el dodge, ¿no? O sea, puedes cubrirte de los golpes o esquivarlos para, en, en sí, ejecutar otros combos. Es decir, si te mueves y tiras un golpe, no es lo mismo que solo tirar un golpe, por ejemplo, ¿no? O tirar los shurikens, ¿no? Que es con otro, este, con otro botón tiras los shurikens y todo eso. Eh, o el arco, ¿no? Que tal vez ahorita veamos un poquito más adelante. Es completamente diferente. Pero es un juego, Sebas, que me fue más fácil tomar, eh, chingado, ya me caí otra vez en nada, chingado. Todo lo me, eso. Ahí ríense, defa. Ahí sí, mamá, sí. Este, me, me costó menos trabajo de lo que pensé, eh, Sebas, que me iba a costar. Es un juego que, repito, se siente mucho más actual de lo que uno podrá pensar tomando en cuenta que tiene 20 años, güey, ¿no? Este, es como el meme ese de cómo me acuerdo de los juegos de hace 20 años y ponen juegos de Atari. Y no, güey, es esto. Hace 20 años así se veían los videojuegos. Sí, sí, sí. Entonces, sí. ¿A qué crees que se debe eso? O sea, ¿los controles completamente? ¿O es el hecho de que el diseño de niveles está muy bien manejado? No, controles. Yo creo que es un trabajo totalmente de controles, de core gameplay, sí, de mecánicas de juego y controles. Sí, o sea, era tan vanguardista el juego para su momento. Es un logro tan grande a nivel de control y de cómo representó a su género, que creo yo por eso se sigue sintiendo tan actual, güey. Que, repito, con haber retocado la cámara, el tema de la cámara en esta trilogía, esta remasterizada que salió, que es la versión que estamos viendo ahorita, hubiera quedado así, pero... Al chingado, otra vez me empujaron. ¿Ya te gustó estar ahí? Ya me gustó la pinche planta. Mira, sirve que me recargo de vida. Es un juego retador, amigos. Es un juego difícil. Es un juego difícil. Creo que eso se mantiene, ¿no? De la serie que... Pues siempre que hablan de juegos difíciles de NES, alguien dice Ninja Gaiden. O sea... Siempre. Y sin falta alguien dice Ninja Gaiden. Pero sí, entonces, 5 años en desarrollo, amigos, fue bastante costoso. Dirigidos, como ya les decía, por el siempre carismático Tomonobu Itagaki. Él, pues, empieza en Tecmo programando, en Tecmo Super Bowl. Fue de los principales programadores de Tecmo Super Bowl, que es un juego querido ahí, ¿no? Se va a hacer fútbol americano. De los pocos juegos de deportes que sí me gustan, ¿eh? Sí, de los... Ajá. Sí, sí, sí. Que Tecmo hacía ahí algunos juegos de deportes. Y, por supuesto, después, el parte importante, pues, de... Dirigiendo parte de Team Ninja, ¿no? Y la serie de Dora Live. Y que su último juego, si no mal recuerdo, fue el infame Devil's Third. Uh, Devil's Third de Wii U, que es una auténtica mierda. Que no entiendo cómo Nintendo se animó a publicar esa madre. Este... Yo creo que estaban desesperados, ¿eh? Por juegos, ¿verdad? Por el Wii U. Yo creo que tuvo algo que ver ahí. Pero también Itagaki no sé qué pensaba. Y Devil's Third, sí, este... Mal, mal. Está bien caro, ¿no? Creo. ¿Mande? Conseguir una copia de Devil's Third está como muy caro actualmente. Creo que es raro, ¿verdad? Raro y caro. Pero es una mierda de videojuego, amigos. O sea, ni se preocupen. O sea, sí... Este... Le fue mal ahí Itagaki en su paso por el... Por el Wii U. Pero, este... Pues sí, así es cuando... Así es como... Eh... Como pasó ese asunto. Eh, como les decía, amigos, el proyecto inicia como un juego que estaba pensado para... De arcade. Querían regresar a las arcades. Ninja Gaiden, en realidad, sus orígenes son en las arcades. Entiendo que, pues, lo famoso es lo de NES. Pero sus orígenes son en las arcades. Entonces, tenían la intención de hacer un juego para la Naomi de Sega, que era, pues, básicamente un Dreamcast. ¿No? Esta última, pues, generación de arcades de Sega. Eh... Después, el proyecto se mueve precisamente al Dreamcast. Y cuando estaban comenzando ya con la preproducción y producción del juego, sale Sega y dice, en 2001, ¿qué creen? Se acabó la fiesta. Se acabó el Dreamcast. Y se acabó nuestro papel como first party. ¿No? Como desarrolladores de hardware. Y Itagaki puso el meme de, ah, pues, chingo a mi madre. ¿No? De la niña esta cruzada de brazos. Este... Y echaron para atrás todo el proyecto. Echaron para atrás todo el proyecto. Dicen que estuvo congelado unos meses, inclusive, sin saber, Tecmo, qué chingados iba a hacer. Justo por todos estos... Eh... Por todos estos cambios. Se plantea la idea de ir al PlayStation 2, que creo yo era lo más lógico para un juego así. Pero Itagaki, pues, estaba... Y su team estaban muy contentos, precisamente, ya trabajando con los kits de desarrollo de Xbox. Entonces, eh... No sé, fíjate, Sebas, si fue iniciativa de Tecmo o si fue el propio Xbox, pero dijeron, vámonos, vámonos con Xbox y vámonos en exclusiva a trabajar en Xbox también con el objetivo de tener una pil extra o especial para el mercado occidental, ¿no? Uh-huh. Sí, obviamente que creo fue una decisión de ambos lados. Obviamente, como lo mencionamos, pues, ya... Sí, o sea, Timmy ya estaba trabajando... ¿Una cena, Sebas? ¿Unas cubas? Ahí, este... Unas cubas, yo creo que... Sí, ahí, este, con Peter Moore, ahí, este... Oh, Peter Moore. Echaron unos buenos tequilazos. ¿Cómo extrañan a Peter Moore? ¿Cómo extrañamos a Peter Moore, verdad? Sí, ahorita sí, más que nada. Sí, sí, sí. Unos tequilazos, dice Sebas. Unos tequilazos, unos aquesazos, ahí se fueron a beber y dijeron, pues ya, vámonos de una vez con... Vámonos. Exclusiva. Sí, y fue una noticia que sorprendió, ¿no? Se anuncia en un E3, si no mal recuerdo, y fue una noticia ahí que sorprendió bastante acá con el primer jefe. Según que está fácil, Sebas, a ver cómo me va. A ver, a ver, rico, don Chacos, la historia es nada, eh, amigos, la historia es Ryu Kayabuzo otra vez intentándose vengar de no sé quién madres. Ese es mi... ese es mi... mi... este... mi resumen. ¿Es un barrio, no? Sí. Resumen. Ese es el plot para mí de la historia de Ninja Gaiden, que, pues, la verdad es que ahí sí medio se pierde la serie un poquito porque recordemos, eh, sobre todo Ninja Gaiden, el uno del... Bueno, todos, los tres en realidad, pero sobre todo el uno sorprendió muchísimo porque tenía cinemáticas, ¿no? Con Steels, por supuesto, pero tenía cinemáticas y tenía esta historia ahí como de drama y Río buscando al papá, ¿no? Y este pedo de ninjas ochenteros y todo eso, eh, creo que... y siento que en este juego como que, digo, dentro de toda la naqués de Team Ninja como que sí se pierde un poquito porque además, amigos, pues, es dentro del universo de Dead or Alive. O sea, esto está dentro del universo de Dead or Alive. Entonces, este, pues ese es mi resumen, Sebas, de la historia, de la historia de Ninja Gaiden. De eso se trata. Sí, pues, creo que es una buena transición de lo que vimos en el NES al Xbox. ¿Sientes? En cuanto a su narrativa. sí, para lo que era, Obviamente, esa importancia, este, lo que conocemos hoy en día del Niña Gaiden de NES es muy grande, ¿no? Sí. Creo que fue el primer juego con cinemáticas como Valve. No sé si el primero, pero sí, seguro de los primeros. O sea, los primeritos exactamente. Es muy importante en ese apartado. Pero sí entiendo que la gente diga, pues, esta nueva entrega se siente no tan grande como las pasadas, pero pues, adivinen qué, las todas tampoco eran como la gran cosa, ¿sabes? Adivinen qué. Adivinen qué. Era nada. Pero digo, mi punto es que creo que Niña Gaiden de NES fue muy vanguardista en ese aspecto, ¿no? En la época. Y siento que... Que esa vanguardia ya no está aquí. Sí, exacto. O sea, como que ya evidentemente la manera en la que se contaban historias dentro de los juegos, pues, entre el primer Niña Gaiden y 2004, pues, pasaron muchas cosas. La forma de contar historias evidentemente evolucionó un montón. Y siento que Niña Gaiden, este Niña Gaiden, como que ya no estuvo tan a la altura. No, digo, sin ser también. No, tampoco quiero ponerme melodramático. Sí. Pero sí, entendemos que la gente diga, no es como que el impacto que tuvo la primera. No fue el impacto. Sí. Y, como lo mencionas, es el paso del tiempo. Así como nosotros decimos, hace 20 años, si se lucían los juegos, hace 20 años era... No. Bueno, en ese momento. Y no más. Era el NES. ¿Cómo que 20 años? ¿Cómo que 20 años? Ah, la verdad. No puede ser. Bueno. Hace mucho tiempo. Oye, este, así es ese asunto. No, también dicen que uno de las, de los atractivos fue el tema de la conectividad a internet del Xbox original, que podías subir tus tiempos. Yo hubo una competencia ahí de speedruns, no me acuerdo en qué año de, creo que en 2005 hubo una competencia de speedruns, el juego y todo eso. Pro player, ¿no? Sí, 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 sí. Y también creo que para, para Tecmo como que el tema de tener un juego, porque la violencia era muy importante para el proyecto, ¿no? Era así como, va a ser uno de nuestros sellos. Creo que vieron que tal vez el público de Xbox era como más maduro, o sea, como que había gente, ajá, como de más edad jugando, este, en Xbox, en Xbox original, y como que hizo sentido. De hecho, el juego, eh, causó mucha polémica, precisamente por su, eh, por su violencia, inclusive en Alemania, por ejemplo, lo prohibieron. En Alemania ni siquiera lo rankearon y no sale el juego de manera. Bueno, en Alemania creo que, no les gusta jugar nada, porque todavía están bloqueando juegos. Es que es un tema, es un tema ahí, este, histórico, cultural, ¿no? O sea, el tema de la Segunda Guerra Mundial, pues, hace todavía, hace 40 años, hace 30, 40 años, todavía, hace 20, todavía, este, pues, sigue siendo todavía tangible, ¿no? Entonces, la violencia como que dicen, ahorita no, joven, este, no, se prohíbe, pero creo que yo, pues, creo que sí al final el objetivo de Itagaki, de su equipo, se cumple, ¿no? Porque sí, creo que uno de los sellos de este juego en específico es precisamente lo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Cómo, cómo brinca la sangre, muy a la Kill Bill? ¿Kill Bill de qué año es, Sebastián? Según yo, 2001, 2002, o es la que te he hecho. Porque, debe haber inspiración, ¿crees que haya inspiración? Tal vez, ¿no? Ah, no, mira, 2003. Pues, un año antes, en Inmanetas, ¿no? ¿No? ¿Qué es esta? Y yo repito, yo en su momento fue así de, ah, no mames, puedes cortar cabeza, de si salen chorros de sangre, y todo eso fue así de, órale, güey, ¿no? Como que no había visto, o sea, ya tenemos violencia en los videojuegos, evidentemente, pero creo que no de manera tal vez tan explícita, ¿no? Entonces, sí. Y no sé tú cómo lo veas, pero yo no lo veo como grotesco. ¿No? Por morbo y nada, sino más bien como una edición, este, pues que tomó el equipo para hacer... De arte, o sea, es una edición de arte, suena, suena, es que es difícil, o sea, o sea, decir que la violencia es una forma de arte, creo que más bien, es la representación de la violencia una forma de arte, podríamos llamarlo así. Pues es una exageración para empezar, o sea, no es como que alguien le corte la cabeza en la vida real, y salgan litros y litros de sangre, ¿sabes? Es como Kill Bill, ¿no? O sea, precisamente por eso ponía de ejemplo la famosa película de Quentin Tarantino, que tiene mucho tiempo que no la veo, y se va a ver si la veo este film. Tiene mucho tiempo que no la veo, no la veo. Creo que igual no es mucho que no la veo. Porque a mí la dos no me gusta tanto, pero la uno sí. La uno sí me gusta, sí me gusta. Pero sí, creo que, digamos que la representación de violencia exagerada, pues, puede ser muy grotesco, por supuesto, como en muchas películas o en algunos videojuegos. No sé, por ejemplo, el caso de Mortal Kombat, de los Mortal Kombat modernos, ese detalle de poder correr sobre el agua, lo elegante que se sentía. Es que, creo que Team Ninja puede ser como muy elegante y muy sofisticado en algunas cosas, y luego bien naco en otras. O sea, es como, es raro, güey, la forma en la que funciona Team Ninja, ¿no? O sea, creo que lo limpio que se siente Ryu corriendo por las paredes, ahorita caminando sobre este cuerpo de agua y todo eso, como que dices, puta, qué bien funciona, y después tiene cada cosa que dices, híjole. No, pero, este, sí, es difícil, es difícil hablar de eso, amigos, pero, digamos que ciertas representaciones de la violencia pueden tener tintes anuales. Sí. Vamos a decirlo. A dejarlo así, para no meternos en temas ya más duplicados. Sí, sí, sí. También por ahí, dato curioso, antes de que se anunciara el juego en exclusiva para Xbox, Team Ninja hizo una encuesta, hizo una encuesta a los fans, de dónde querían ver la nueva iteración de Ninja Gaiden, en qué consola, y cuál crees que ganó, Sebasti, en la época. ¿El Play Doh? No. ¿El Game Queue? El Game Queue. Sí. Ándale. Sí, raro, ¿no? Porque, digo, considerando que el Game Queue, pues, pues, tuvo un empate técnico ahí con el Xbox original, o sea, fue también una aplastada monumental del PlayStation 2 en términos de popularidad. Y también digo, para sorpresa de nadie, este juego, la versión original, vende absolutamente nada en Japón. ¿Por qué? Porque en Japón nadie tenía, ten Xbox. Un Xbox. Eso fue el precio que paga al final Tecmo por esta apuesta de vámonos full occidentales. Cuando creo yo, pues, es un juego que se siente también bien japonés, güey. ¿No? Se siente bien japonés en muchos de sus aspectos. No lo digo por la temática, no lo digo tanto por la temática ninja y por estar en estas villas ninjas y todo eso. Me lo digo más bien por el propio core gameplay del juego, los controles, las propias temáticas que toca. Es un juego bien japonés, entonces, no sé, al final del día, digo, las ventas del juego evidentemente dan para la tecnología que se desprendió, pero, pues, también, Tecmo empezó a seguir este modelo de vendernos tres veces el mismo juego. O sea, se nos vendió tres veces este juego. El 2 también tuvo dos revisiones, el 3 también tuvo, creo que un par de revisiones, o sea, sí fue, ok, salimos así, pero te voy a vender varias veces lo mismo, ¿no? Tienen que ganar dinero. Tienen que ganar dinero. Está bien. Está bien. Está bien. Y digo, los arreglos que tenían estas revisiones, era mucho, por ejemplo, Ninja Gaiden Black, lo único que traía era el DLC, por ejemplo, ¿no? Que salió del momento. Y Sigma, pues, es como toda esta compilación con otros arreglos, etcétera. También no son versiones así como marcadamente diferentes, o sea, el que ya tenía el juego original, el jugar Sigma, pues Sigma, también la cosa es que lo brincan al HD, ¿no? Y no sé siquiera si la versión de PlayStation 3, esté en alta definición, eso habría que revisarlo, pero fue como esta remasterización, ¿no? Vamos a llamarlo así. Imagínate que no estuvieran HD, que estuvieran en 720 o 480. 720 es HD, Sebastián. O sea, 480, perdón, me equivoco, 480, perdón. No sé, fíjate, no sé, habría que revisar porque era común, ¿eh? Era común, así como lo ves. Sí, era común, era común que eso, que eso pasara. Este, digo, a ver, cuéntame, Sebas, ¿tú tuviste algún encuentro cercano con este juego, con Ninja Gaiden en general? Cuéntame. Con Ninja Gaiden, los originales de NES, el estilo TV, yo soy muy fan del 2, me gustamos el 2, perdón. Sí. Pero, estos juegos del Xbox, ahí sí me los salté por completo, yo, pues yo no fui un niño de Xbox, la verdad, a mí la consola me valió por completo, y actualmente, ahí tengo justamente la trilogía esta que salió apenas, sí, pero no, no es como que esté jugando, no es como que lo haya jugado, les veo la oportunidad, creo que después de este video, me convenciste de darle la oportunidad, al menos el primero, está padrísimo, sí, o sea, ahí sí yo, y está, justo está, ¿tiene algún nombre, Sebas, la trilogía? Ya no me acuerdo, está en trilogía, sí, sí, a ver, chécale, Sebas, porque ya no me acuerdo, estamos jugando, todo esto que están viendo amigos, estamos capturando en Series X, en específico, estamos jugando la versión de Series X de esta trilogía, que ahorita a ver, Sebas nos dice si es que tiene nombre o no, este, que salió hace poquito, salió hace par de años, me parece, si no mal recuerdo, que incluye, pues como las Ultimate Versions de Ninja Gaiden 1, 2 y 3, refiriéndonos a los Ninja Gaiden modernos, ya entre comillas, ¿no? Porque pues ya tienen 20 años, entonces, a los Ninja Gaiden 3D, vamos a llamarlo, se llama este, Ninja Gaiden Master Collection, la Master Collection, ajá, que física solo tuvo versión como asiática, ¿no? una cosa así, sí, no, yo tengo digital, no soy tan rico, perdón, no estuvo tan fácil de conseguir, ajá, están en Game Pass, amigos, están en Game Pass, bueno, al menos para cuando estamos grabando esto, están en, están en, en Game Pass, y están muy bien, digo, son estos remasters, muy barebones, muy, pues ahí están los juegos en alta definición, y ya, y no le arreglamos absolutamente nada, no les agregamos absolutamente nada, incluso son SKUs distintos, o sea, son, son aplicaciones distintas, o sea, no es como que venga todo en una misma colección, pero están muy bien, ahorita creo que lo que hemos estado viendo, está muy bien, no se, no sé tú como lo has estado viendo, pero, sí, está bonita la versión, yo no veo problemas, la verdad, sí, 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 bastante bien el trabajo, está bien hecho, sí, ¿a cuánto corre? Nada más, está a 60 cuadros, está a 60 cuadros, 60 cuadros, sí, 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 perfecto, la resolución no sé de cuánto sea, pero, pues me imagino que, por lo menos es 1080p, no sé si esta versión en, de Series X en específico esté a 1440p tal vez, se ve muy bonito, yo en mi tablet se ve bastante bien, entonces, se las recomiendo amigos, se las recomiendo, pero también entiendan que, por más lo que les dije, que siento que los controles envejecieron muy muy bien y todo eso, sí asuntos como el de la cámara, como el de la cámara, este, sí, como que cuesta un poquito de trabajo, sí, o sea, porque viene de algo, no sé, digo, ahorita se me ocurre, un hack and slash moderno como lo es Devil May Cry 5, ¿no? por ejemplo, en donde ya está todo, pero bien, o sea, ya es prácticamente perfecto, ¿no? ya todos estos aspectos de problemas de cámara, eso ya no pasa, ¿no? inclusive en Bayonetta 3, en este, Astral Chain, la otra vez estaba yo pensando en Astral Chain, Sebas, qué pinche juegas, Azazos, Astral Chain, qué bruto, nadie lo jugó, y poca gente lo jugó, fíjate, poca gente, imagínate cuántas veces ya habría cerrado Xbox, Platinum Games, no, cuántas veces, güey, cuántas veces, demasiadas, como mil, güey, como mil veces, entonces Scalebound dijo, no, chau, ustedes no sirven, vaya ahí, pues sí, claro, mira, claro, ya los había cerrado, si los hubiera podido cerrar, los cerraba con Scalebound, sí, sí, mi Astral Chain hubiera salido, caballos, sí, no, 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 no habría salido Wanderthor, 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 no habrían salido muchas cosas, no habría salido Nier Automata, no habría salido, no, un chingo de cosas, qué bueno que, que no los puedo comprar, qué bueno que Xbox no, qué bueno que empresas gringas no, ven amigos, por qué la ley, empresas gringas no pueden comprar, empresas japonesas, bendito sea, para proteger a, creador, al artista nipón, no, sí, 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 está muy cabrón, sí, entonces, les recomiendo amigos, esta versión, les digo, incluye, incluye los tres, los tres Ninja Gaiden, que digo, hablando un poquito de eso acá, mientras me peleó contra estos caballos, pues Ninja Gaiden nace precisamente en el 88, que jugar el Ninja Gaiden original de NES en específico, Sebas, qué opciones hay, según yo, ajá, según yo no está en el, en el Switch Online, aquí tengo mi Switch, a ver, nosotros siempre tenemos el Switch cerca, ¿no se va? o sea, yo siempre la mano, déjame bajarle, porque me escuche, es gamer, es gamer, es gamer, es gamer, según yo no está en el, porque no estoy seguro, sí, según yo no tampoco está para ver, me acuerdo que está en el NES Mini, en el NES, en ese creo que, en ese creo que sí estaba, entonces, está, está ese asunto, pero sí, 88, yo estaba naciendo, cuando estaba saliendo, Ninja Gaiden, yo estaba ahí, este, llegando, llegando al mundo, y pues, evidentemente se expandió con una trilogía, que Ninja Gaiden 3, es del 91, ah, pues salieron luego, luego, ah, mira, ahí de Game Gear, está Ninja Gaiden, en el Switch Online, mira, ahí está Ninja Gaiden, en el Switch Online, muy bien, y después amigos, entre Ninja Gaiden 3, que es el 91, tuvimos que esperar hasta el 2004, güey, para, para el regreso de Ninja Gaiden, qué tal, qué tal, qué tal, una espera muy larga, bueno, allí en el intermedio, salió esta colección, para el Super Nintendo, que era básicamente, pues sí, del 1, 2, y 3, pero, sí, sí, como decías, no hemos visto nada, y desde entonces, igual esta trilogía acabó, y Ninja Gaiden, y sus luces, se apagó, que estaría interesante, ahí saber si hubo intentos, me imagino que sí, de Tecmo, iniciativas, de llevar a Ninja Gaiden, al 3D, que repito, ya como lo hemos mencionado, varias veces amigos, pues le costó, muchas series simplemente, no pudieron dar bien, el salto al 3D, Ninja Gaiden, se tomó, bastante su tiempo, se tomó, eh, ¿qué son? 20, casi 20 años, casi 20 años, prácticamente, para dar el, para, no, 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 menos, 91, no, son 13 años, 13 años, se tomó, este, 7 años más, 7 años menos, que nos cuentan, Sebastián, Sebastián siempre suelta números así, de, ah, sí, 47 años, y tú no mames, Sebastián fueron 7, güey, años más, años menos, que exageras, sí, sí, oye, Sebastián, a ver, maneras de jugar, Rota Ninja Gaiden Sigma, pues, ya lo dijimos, ¿no?, esta trilogía, la Master, Master, ¿cómo era Master Collection? Master Collection, justamente, la Master Collection, disponible en Game Pass, amigos, si ustedes ahorita tienen Game, bueno, repito, no sé, para cuando estamos grabando esto, por lo menos si está, chequenlo, si está disponible, si no, pues digital, ¿no?, tanto en Xbox como en Play, ahí le pueden entrar, son, son versiones en realidad nativas, tanto de Play 4 como de Xbox One, eso, mencionarlo, este, pero están muy bien, amigos, creo que es la mejor manera de entrarle, y no sé, Sebas, si te puedes echar ahí un clavado rápido en Pride Charting de, o sea, si quiere un Ninja Gaiden de Xbox, ¿cuánto costará? Sí, sí, el primer Ninja Gaiden de Xbox, ajá, la verdad, no está tan caro, yo esperaría que estuviera más caro, pero no, 6 dólares, el puro disco, regalado, ajá, regalado, y en cajita, 10 dólares en caja, ah, baratísimo, baratísimo, nuevo, ahí ya salta el precio a casi, a 97 dólares, ajá, pero ya lo consigues ahí, que te lo venda, ahí en la friki plaza y ya, ¿no? Sí, Ninja Gaiden Sigma, de PlayStation 3, ajá, igual, o sea, no está nada caro, nada caro, este, el puro disco, muy bien, y 8.50, el, el completo con caja, baratísimo, sí, Ninja Gaiden nunca ha sido como específicamente coleccionable, menos estos, eh, yo fíjate que, siempre he tenido ahí en la, wishlist, la, la trilogía esta que les digo, solo salió como versión asiática, entonces hay que comprárselo un tercero, y es, relativamente cara, o sea, relativamente cara, que como 1.200 pesos, a ver, está en Amazon, se va a ser ahorita listada, o no, no sé, la versión de PlayStation, ¿no? en, en específico, no sé si esté por ahí, eh, pero sí, no, no son caros, no es caro entrarle a todo este, a todo este asunto, me imagino que digital ha de ser muy barato, ¿no? también. Mira, está solamente listada la versión de Nintendo Switch, porque también salió en Switch. que salió en Switch, ya no me acordaba, ¿cómo estará en Switch? ¿Quién sabe? Estaría, estaría interesante checar, estaría interesante. está igual la presión normal, 1.200 pesos, no está elevado. Un poquitín cara, ¿no? Sí. Pues normal, la verdad. Sí, sí. Pues, bueno, este, pues sí, esa sería la manera ahí de entrarle que, digo, hablando de Xbox, pues Xbox original como que se empieza a hacer un poquito caro y coleccionable, pero la realidad es que la gran gran mayoría de juegos es muy barato comprar. Ándale, ya llego esto. Mira, aquí sigo en Amazon, estoy viendo que Ninja Gaiden importado de Japón, te sale en 1.900 pesos. ¿Cuál? El primero, el de Xbox. ¿Japonés? ¿Japonés? Órale. Ok. De las 20 copias que se vendieron allá, ¿no? Ajá, hay una ahí, muy bien. Bueno, sí, hay algunas cosas ya caras de Xbox, ¿no? Hay un juego Futurama carísimo, güey, de Xbox, por ejemplo. Hay dos de licencia siempre. Ajá, pero la gran mayoría, la verdad, es que entrarle a coleccionar Xbox original, Xbox 360, ni les cuento, Xbox 360 valen cacahuates los juegos. Todavía, sí, la verdad. ¿Con el cierre de la tienda, chance ya ha sumido un precio, ¿eh? ¿Con el cierre de la tienda? Sí, tal vez, tal vez suba un poquito Xbox 360 en específico, pero sí, como que entre coleccionistas, ándale, ya me chingados. Es que viste la cámara ahí, o sea, ¿qué estaba pasando? Que alguien me explique, por favor, güey, qué chingados estaba pasando ahí. Sí, con el cierre de la tienda digital, que es en julio, ¿no, Sebas? El cierre de la tienda. Probablemente suba un poquito de precio Xbox 360 y Xbox original, porque muchos juegos de Xbox original están en esa tienda. Entonces, a ver qué pasa, a ver qué pasa con todo, con todo ese asunto, pero, pues, ahí está, amigos, un poquito de nuestra... Creo que sí, no le habíamos hecho nada, ¿verdad? Ninja Gaiden, Sebas. No nos atrevemos a jugar el de NES, ¿verdad? Somos un jugador de NES. Oye, y si quieres juego el primer nivel. No. Es muy bonito, güey. Se siente muy bonito, es muy bonito Ninja Gaiden de NES. O sea, creo que el que sea una serie tan de cultos, o sea, hay una razón al por qué no, por qué es tan querida. creo yo, creo yo. Aquí, ahora hasta que no lo, hasta que no le gane a este güey, no nos vamos, ¿eh, Sebastián? Y aquí nos quedamos todavía. Así que te vas encontrando un tema, ándale, ya me pico con esta. Ah, señor, déjeme ir. Déjeme, déjeme ir. Déjeme ir. Pues a ver, ¿qué haces? ¿Por qué? Vete buscando un tema, ¿a dónde? Vete buscando un tema, vete buscando un tema de charlas. Un tema de charlas, ok. Es con pinche cámara, güey. Dios mío, cabrón. Ahí, del peinado de Itagaki, a ver, del cabello de Itagaki, ¿qué shampoo hará? Porque un este, queda en Shodder, ¿no? Normal. ¿Quién tiene más bonito cabello, Itagaki, o Igarashi? Ah, Igarashi, güey, fácilmente. ¿Sí? Igarashi, sí, Igarashi se ve que se lo cuida mejor, ¿eh? ¿Sí? Husa folicure, para que no se le caiga. Bueno. O Suda. ¿Suda? Suda trajo greña, ¿Un tiempo? Trajo greña, ¿no? ¿Un tiempo? Ahorita lo trae normal, o sea, no es como que... Sí, no, 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 pero trajo greña, o lo soñé. Como que tengo idea de que anduvo greñudo un tiempo, pero no soy totalmente seguro. ¿Qué opinas del corte de camilla? Gran, gran corte, güey. ¿Tran corte el de camilla? Él va a la segura, él va a la segura, güey. Él va a la segura, no tener cabello. ¿Qué es? ¿Usará cera o...? O sí, ha de usar algo, para que brille tanto esa cabeza pelona china que él tiene, que yo creo que sí. Oye, que camilla ya nos supimos también qué pasó con él, ¿verdad, Sebas? O sea... Ah, si no. Se fue de Platinum en un medio enojado, este... sí, sí. Como de todas las empresas que sale, pero ya no... Normal para él, los bloqueos de Twitter y ya... Ya me falta poquito, Sebas, ya me falta tanto. Pues, pues, entonces en cabellos que... en peinados por los que mueres, este... Ajá. O el de Magochi. Uf, ahí está, ahí está, ya, ya, ya lo eliminé. Pues ahí está, Sebas, un poquito de Ninja Gaiden Sigma, espero lo hayan disfrutado, amigos, los haya llevado de regreso a una época en la que las cosas eran más sencillas, en los que no había redes sociales, ni chillones en las redes sociales, ni nada por el estilo, era más fácil todo en ese entonces, pero bueno, Take Me Back, como dicen por ahí, ¿no? Sí, 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 totalmente, invítalos, Sebas, ya sabes. Bueno, bueno, Atomix, muchas gracias por ver nuestro gameplay de Ninja Gaiden Sigma, recuerden darle like a este video, suscribirse, dejar un comentario, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos que sacamos de nuestro viernes, tanto gameplays como podcast, dejen su comentario, deben entrar o no al Ninja Gaiden Sigma, igual diganos ahí, ¿cuál es un Ninja Gaiden favorito? Yo era como dije, el 2 de NES, yo el 1 de NES, el 1 de NES y este, definitivamente, la verdad es que fue los únicos que en realidad he jugado bien, o sea, agarré en algún punto el 2, el 3 de NES, y el 3 de esta nueva tecnología, pero así de jugar bien, el 1 de NES y este, la neta, la neta, la neta, ¿pa' que te mientas, la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, y este, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, yo soy en Twitter como arrobaprimocionalquave, defa está como arrobaalberto, defaaldo está como aldo-lozón1, y atomic está como arrobaatomics. Muy bien amigos, este, oye que pinche juego no te deja respirar, güey, o sea, acabo de salir. Acabas de vencer al jefe y órale güey. Ajá güey, abre una puerta y otra vez ocho cabrones queriéndome partir la, la cara, y en el futuro güey, decías, mi pinche Gamecube meado que, yo quiero un Xbox, fíjate que no eh, nunca, nunca presioné por un Xbox, o sea, como que, lo que jugaba con mis cuates era suficiente, ¿sabes? Era como de ah, ya tuve mi dosis de Xbox, estoy chingón, estoy chingón. Pero, ¿qué tal tener un Jet Set Radio Future ahí? ¿Un OutRun 2? Puta güey, es que veías esas cosas y si decías, que, que, que miserable me siento, ¿no? O sea, Jet Set Radio si era así, también, Jet Set Radio también fue de esas cosas que vi, en un Xbox, porque yo nunca, yo vi el de Dreamcast ya mucho tiempo después, eh, ver el de, del, el de Xbox si fue así de, no mames güey, yo nunca había visto nada así, ¿no? O sea, así fue, si era como bastante específico, pero bueno, gracias Sebas. Ah, tigres de fight, pues banda juegue en Ninja Gating Stigma. Ándale, entrenle, entrenle amigos, ahí está fácil. cuídense mucho amigos, nos seguimos viendo aquí en Atomics, bye bye. T Ellie Gating St classe. Tens bright, bye bye. T心PEP. Tens bright, ja, tí, tens... Tens decir, tu, v Michelle, te… Tens l'avoc, tres, tens, Tens. 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 Gracias.